La periodista y conductora queretana Inés Sainz reconoció que le duele ver la situación que vive Gallos Blancos en la Liga MX. ¿Vale ver un equipo que está dando tumbos? Pues claro, porque siempre hemos sufrido. La verdad es que Querétaro siempre ha sido una afición a todo dar, bien respondona y está lista y atenta para apoyar al equipo. Incluso cuando no estaban muy bien posicionados en la tabla, siempre el estadio por lo menos al 70% lleno. A propósito de que Gallos Blancos está a la venta, Inés Sainz señala que por lo pronto hay que aguantar el castigo y esperar que el proyecto que llegue pueda dar una satisfacción a la afición. Inés nos dijo si le interesaría comprar la franquicia de Gallos Blancos como en algún momento lo intentó. No, fíjate que yo me desencanté mucho del mundo del fútbol cuando me di cuenta de la realidad. Te hicieron una jugada ahí que no, ¿verdad? Sí, entonces te das cuenta que hay intereses mucho más allá de la pasión real por el deporte y por hacer las cosas bien. Prefiero, como he vivido toda la vida el deporte y amo el deporte en su expresión natural, prefiero mantenerme de ese lado disfrutándolo, gozándolo y no entrar en estas grillerías, ¿no? RTQ